Tocando ahora lo concerniente a leishmania, leishmaniosis, una enfermedad que está en el Perú hace muchísimo tiempo. Miren los huacos, huacos con espundia, leishmania mucocutánea, forma que te destruyen el cartílago. Esta enfermedad también es producida por protozoarios flagelados, tisulares y hemáticos. Producida por protozoarios es el género leishmania, el género es leishmania, el subgénero es leishmania y biania. Es un poco complicado la clasificación de estos hemoparásitos. ¿Cuáles son las especies que tenemos acá en el Perú? Brasilensis, peruviana y por ahí la amazonensis. Estas dos principalmente, la brasilensis y la peruviana, que nos van a dar los cuadros clásicos de leishmania cutánea y mucocutánea. La cutánea, la leishmania peruviana y la mucocutánea o espundia, la leishmania brasilensis. La leishmania donovani nos va a dar la fiebre negra o calazar. Fiebre negra o calazar o leishmania visceral. Que está cerquita de Perú, pero no se encuentra. Solamente se ha descrito en Brasil y en Sudán, en países africanos. Esa fiebre negra no te da lesiones en piel ni mucosas, te da lesiones viscerales sobre todo. ¿Qué teníamos acá? Las formas cutáneas y mucocutáneas y cutáneas diseminadas, causadas principalmente por leishmania peruviana y leishmania brasilensis, de su género biania. Entonces, ¿quién la transmite la leishmania? ¿Cuál es el vector? Lupsomnia. Que también me transmite, ¿qué cosa? La bartonellosis, ¿no es cierto? En el Nuevo Mundo, Sudamérica, es la lupsomnia. En el Viejo Mundo, en África, es el flebotomus. En Sudán, en esos países. ¿Ok? África, Viejo Mundo, flebotomus. Acá, lupsomnia. ¿Cuántas formas tiene el parásito? El promastigote que se encuentra en el vector, que es la forma infectante. La forma infectante es el promastigote. Se encuentra en el mosquito. Y cuando invade los tejidos, se forma la forma tisular, que es el amastigote. La forma que te inyecta, que te transmite el mosquito, es el promastigote. La forma que absorbe el mosquito es el amastigote, que es la forma tisular del parásito. La forma que invade, que se encuentran los tejidos. Es el amastigote. Su reservorio son mamíferos, no solamente el hombre, también roedores y grandes mamíferos. ¿Ok? El vector, entonces, es la lupsomnia berrucarum acá. Lupsomnia es acá. La forma que se encuentra en el mosquito, lupsomnia es el promastigote, la forma flagelada. En los tejidos, el amastigote. Tejidos de cualquier mamífero, no solo el hombre. Lesmanoides en el Perú, más antes frecuente, ¿no es cierto? Sierra central, parte de la selva, miren Madre de Dios, norte de Cusco, Pasco, Huánuco, ampliamente distribuida, la ismania, 2013, 2013. Principalmente en la selva sur, ¿no es cierto? Y parte de la sierra central. Formas de la ismania. Últimos reportes. Los lugares de mayor incidencia, principalmente, miren, Cusco, Madre de Dios, San Martín, ¿ya? Madre de Dios, Cusco, San Martín. Los lugares que presentan la mayor cantidad de casos de leishmania. Tenemos la leishmania cutánea, producida principalmente por leishmania peruviana. Leishmania peruviana. Periodo de incubación de más de 14 días. ¿Ok? ¿Por qué se caracteriza? Una... Una... La lesión inicial es una pápula, ¿no es cierto? Una pápula que luego se ulcera. Y la úlcera tiene una forma característica. Algunos libros bien chistosos la ponen en forma de pizza, dicen, miren, ¿no? Parece una hachís, ¿no? Con su borde de queso. O sea, una úlcera en forma de pizza, con borde engrosado, indolora, borde grueso, indolora, indolora, que cura dejando cicatriz. Puede curar espontáneamente dejando cicatriz. ¿Acompañado de qué? Miren, miren este chiquito. Tiene un ganglio acá, linfangitis. O sea, hace úlcera y linfangitis. Por eso que el diagnóstico diferencial también es con esporotricosis. ¿Se acuerdan cómo era la esporotricosis? Una úlcera crónica con linfangitis, ¿no es cierto? Hay una forma especial de leishmania, que es la leishmania esporotricoide. Se puede dar un caso muy similar a ese hongo. Entonces, nunca se olviden, es una úlcera crónica circular, redondeada, indolora, con borde engrosado, con ganglio periférico. Leishmania cutánea cura dejando cicatriz. Leishmania peruviana. Hay una forma que es la mucocutánea. Esta se conoce como UTA, ¿no es cierto? La forma cutánea es la UTA. Comúnmente llamada UTA. Otra forma es la espundia, que es la mucocutánea. Esta espundia es principalmente producida por leishmania brasilensis. Esta te destruye los cartílagos de la mucosa nasal y mucosa oral. Mira, me da unas úlceras crónicas granulomatosas en caviato oral y nasal. De nozico diferencial con, ¿se acuerdan? ¿Qué hongo? Lesiones orales, paracocidioidomicosis, ¿se acuerdan? Te da unas úlceras parecidas, granulomatosas, con aspecto de mora, ¿no es cierto? Moriformes, como moras. De nozico diferencial con paracocidioidomicosis. La diferencia, les dije, el paracoco no te destruye el cartílago. Este de acá te destruye el cartílago, ¿no? Te deja un hueco ahí. Hay otra forma que es la cutánea difusa, diseminada. Incluso tiene una forma berrucoide. También puede ser causada por leishmania peruviana o brasilensis. Forma leishmaniosis cutánea diseminada, que en ocasiones forma también verrugas. Es una forma berrucoide de leishmania. Esas son las leishmanias que hay acá. Brasilensis peruviana. Formas cutáneas, cutáneas diseminadas y mucocutáneas. Espunda y yuta. La que hay en Brasil y en África es la leishmania visceral. Esa no te da úlcera. Es producida por leishmania donovani. Donovani. Llamada fiebre negra o calazar. Calazar. ¿Por qué es el cartílago? Miren acá, ¿hasta dónde llega su hígado y vaso? Gran visceromegalia. Gran hepatosperomegalia. Gran hepatosperomegalia y pancitopenia. Pancitopenia. Es mortal. Alta mortalidad. O sea, no te da compromiso cutáneo, te da compromiso orgánico. Con gran visceromegalia, como pueden ver ahí, y pancitopenia. Esa no hay acá. O sea, difícilmente les van a preguntar por esto. Ya saben que es producida por leishmania donovani. Hay en Brasil y en África. Diagnóstico. La prueba más simple de la úlcera es un raspadito. ¿Y cuál es la forma que encuentras en los mamíferos, en el ser humano? ¿El promastigote o el amastigote? Lo que vas a buscar entonces es el amastigote. La forma tisular. O sea, lo más simple es el gol estándar. Ves la forma de amastigote en los tejidos. Leishmania. Tratamiento. Antimunales pentavalentes. Glucantine o pentostán. Efectos adversos. Te pueden producir arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas. Alternativa a eso. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que está por las zonas de ahí? Amfotericin B también se puede dejar como alternativa. Amfotericin B. Como segunda línea. Pero primera línea. Antimunales pentavalentes. Glucantine. Pentostán. Te producen arritmias cardíacas. Síndrome de acute largo. A un viejito antes de darle esto. Riesgo quirúrgico. Se indica. RQ. Leptospira. Las ratitas. Causada por una espiroqueta. Leptospira interrogans. Leptospira interrogans. Una espiroqueta. Reservorio. Mamíferos. Principalmente roedores. Principalmente roedores. Se transmite por el contacto con la orina de animales infectados. Principalmente roedores. En la orina están las espiroquetas. Leptospiúricos son esos roedores. O sea, botan espiroquetas. Botan leptospiras por la orina. El contacto con la orina de animales infectados. El germen se mete por la piel. O sea, ¿a quién están en riesgo de hacer la enfermedad? Gasfiteros, por ejemplo. Pacientes que están en chacras con este arroz, por ejemplo. Que el agua te llega hasta la cintura. Etcétera, ¿no es cierto? Cualquier paciente que hacen contacto con ratas. La transmisión es por orina con la piel de animales infectados. Bueno, la gran mayoría de pacientes va a ser formas anictéricas de la enfermedad. Caracterizado por fiebre, malestar general, visceromegalia, mialgias, etc. Sin ictericia. Un cuadro inespecífico. Otro porcentaje son asintomáticos. La forma anictérica, fiebre, puede aparecer rash, malestar general, hepatespenomegalia. En algunos casos, meningitis aséptica. Meningismo aparece, nada más. No se suele complicar. Otro porcentaje de asintomáticos. Y el cuadro clásico de leptospira, ¿cuál es? La forma anictérica. La enfermedad de Weill. Esta mata, ¿no? Esta es la forma más grave. Más grave y menos frecuente en la enfermedad. Pero es la que les van a preguntar, pues. Porque es la clásica leptospirosis, que es la enfermedad de Weill. Tienen que saber reconocer a un paciente en una pregunta de examen con la enfermedad de Weill. Esta es la que te pregunta. Entonces, clásicamente, la leptospira se ha dividido en dos fases. Una fase leptospirémica y una fase leptospiúrica. La fase leptospirémica es que se puede aislar el germen por la sangre con hemocultivos. ¿Ya? ¿Qué pasa? La leptospira te induce vasculitis. Te induce una reacción inmunológica. Y lo que te mata al final no es tanto el germen, sino la vasculitis que te produjo. La reacción inmunológica. Entonces, al inicio el germen es abundante en sangre. Puede aislarse en hemocultivos. De ahí ya baja la carga del germen. Y solamente vas a encontrar el germen en orina. Es la fase leptospiúrica. Por eso que el contagio es por la orina de animales infectados. Porque en la fase final de la enfermedad, el animal infectado, su gente infectado, bota los germen por orina. Entonces, la primera fase, hemocultivos, que dura una semana. La segunda fase, la puedes aislar en orina. Claro que ya nadie pide hemocultivo ni cultivo de orina para leptospira. El gol estándar, la mejor prueba diagnóstica es aglutinación microscópica. La puedes pedir en cualquier momento de la enfermedad. ¿Ya? Aglutinación microscópica. De preferencia después del quinto día de enfermedad. Las complicaciones suelen aparecer en la segunda fase, en la fase leptospiúrica. La fase de vasculitis. La fase de vasculitis. Estas dos fases, como pueden ver, son bien diferenciadas en la forma anictérica. La forma más leve, ¿no? Tiene una primera fase bien definida por un cuadro general. Cefaleas, fibromialgias. Y la segunda fase ya pueden haber algunas complicaciones, como meningitis aséptica. Acá bien definidas. En las formas graves, en la enfermedad de Weill, las dos fases se superponen. Y desde un inicio, el paciente evoluciona mal. Evoluciona con un compromiso orgánico. Evoluciona con un compromiso orgánico. Si no le das inicialmente el antibiótico ante la sospecha de una enfermedad de Weill, el paciente va a desarrollar la vasculitis. Y ahí, si ya así lees el antibiótico, tienes que dejar que el fenómeno pase, que la enfermedad pase. Y es un fenómeno inmunológico. O sea, es un germen que te induce un fenómeno inmunológico, el vasculitis. O sea, tienes que, ni bien los sospechas, tienes que manejarlo. En las primeras 72 horas, en los primeros 4 días. Si no, ya se desencadena la segunda fase, la letospiúrica, donde se desencadena la vasculitis. ¿Ok? En las formas más leves, las dos fases son bien definidas, ¿no? Bien definidas. En las formas graves, desde un inicio, argas con icteris, hemorragias y todas las complicaciones. Entonces, en los primeros días, ahí es de sangre. En los próximos días, en orina. Pero ya nadie pide eso. La mejor prueba para diagnosticarla es aglutinación microscópica. Es el gol estándar para diagnóstico de la letospira. Entonces, ¿cuál es la enfermedad de Weill? ¿Cuál es tu cuadro clínico de enfermedad de Weill? O sea, la enfermedad de Weill, que es la forma ectérica de la letospira, ingresa en el diagnóstico diferencial del síndrome ictérico-hemorrágico-febril. O sea, fiebre, ictericia y puede haber sangrado por alteraciones en la coagulación. Aparte de fiebre ictericia, ¿qué es distintivo en el paciente? Inyección conjuntival. Miran, hemorragias subconjuntivales hace el paciente. Esto es clásico del Weill, ¿ya? Hemorragias subconjuntivales. Clásico. Miran los ojos. Hemorragias puede ser un Weill. ¿Qué más? Mialgias. Hacen miocitis. Sobre todo, ¿en dónde? En pantorrillas. ¿Ya? Hacen miocitis. Obviamente, en sillas musculares elevadas. Entonces, tu paciente ictérico, febril, con demorragias subconjuntival, con mialgias intensas. Sobre todo, en pantorrillas. ¿Qué más se van a hacer? Compromiso pulmonar. Neumonitis hacen. Hacen neumonitis. Neumonitis. Es frecuente también en la leptospira. Principal causa de mortalidad es el compromiso pulmonar. Compromiso pulmonar. ¿Ok? Entonces, un ictérico, febril, con compromiso pulmonar, igual, leptospira. Porque ese compromiso pulmonar no lo vas a ver en malaria, no lo vas a ver en dengue, no lo vas a ver tanto en fiera amarilla. ¿Ya? Más lo ves en whale. ¿Ya? Ictérico, febril, con mialgias, inyección conjuntival, compromiso pulmonar. Y, obviamente, todo un cuadro sistémico. Miren, por vasculitis, ¿ah? Mediado por inmunocomplejos, compromiso renal, trombocitopenia, neumonitis, meningitis aséptica, ¿no? Síndrome hemorragíparo. El cuadro pulmonar es bien frecuente. Por eso te digo, ictérico, fiebre, compromiso pulmonar puede ser whale. Esta es la principal causa de mortalidad. Generalmente, cuando ya se desencadena el whale, ni bien tú los sospechas y ni los antibióticos. Porque pasan cuatro o cinco días, ya se desencadena la fase inmunológica de vasculitis y tienes que dejar que la enfermedad siga su curso nomás. Es una espiroqueta, ¿no es cierto? Ya saben cuál es el método de elección diagnóstico, ¿no? Agutinación. Las espiroquetas tienen una característica, que son gérmenes bien sensibles, como la sífilis, ¿no es cierto? Le da penicilina y muere. Igual pasa también con la leptospirosis. El antibiótico de elección, en casos de whale, por ejemplo, la forma grave es penicilina G. En casos de whale, forma grave es penicilina G. En casos leves puede ser con doxiciclina. Pero hablando de la enfermedad de whale, es penicilina. Penicilina. Una de las características de las espiroquetas, que mueren con cualquier antibiótico, ¿no? Como la sífilis. O sea, antibiótico de elección en whale, penicilina. De esto me interesa que sepan, sobre todo, el factor de riesgo, contacto con orina de animales infectados, y el cuadro clásico del whale, que es ictericia, mialgias, hemorragia subconjuntival, compromiso pulmonar. Compromiso pulmonar. Ya saben cuál también es el método de elección diagnóstico, y el antibiótico, la penicilina, como las espiroquetas, ¿no? Que mueren con cualquier antibiótico. Son bien sensibles. Peste. Es una enfermedad de la Biblia, ¿no? Bíblica, ¿no? La peste, ¿no? Esta es una pintura antigua, ¿no? Miren, múltiples bubones que salen acá en los pacientes, ¿no? La plaga, también llamada plaga o peste, ¿no? Es una enfermedad que se encuentra en la historia mundial, en la Biblia, ¿no? ¿Por qué la muestro? Porque es una enfermedad que no se reportaban casos en el Perú hace mucho tiempo, ¿no? Hasta el 2010, hubieron casos de peste neumónica, que nunca antes en el Perú se había descrito, ¿no? Que como cuatro personas creo que fallecieron, entre ellas un interno de medicina, ¿no? Y un residente, me parece, ¿no? En el norte. Entonces, ¿quién la produce? Yersinia pestis, ¿no es cierto? Es una zoonosis. ¿Dónde está esta Yersinia? En los roedores, principalmente ratus nobérgicus y ratus ratus. Ratus ratus y ratus nobérgicus. Ratas, ¿no es cierto? En las ratitas de campo. Estas ratitas son los reservorios. ¿Y cómo las ratas nos transmiten la enfermedad? Porque esta pulguita, la xenófila chopis, pica a la rata y luego nos pica a nosotros. Y al picarlo a nosotros, nos transmite la Yersinia pestis. Su periodo de incubación es de tres días a ocho días. Y de ahí viene el cuadro clínico. Pues, o sea, la forma de transmisión es por picadura. La xenófila pica a la rata. Se lleva la Yersinia. Esta xenófila te pica a ti y te inyecta la Yersinia pestis. La forma inhalatoria es secundaria. Eso lo quiero explicarlo luego. Entonces, una vez que he entrado en Tila y Yersinia, su periodo de incubación es de tres días a ocho, siete días aproximadamente. ¿Es frecuente la pesa en el Perú? Miren, hubo un brote, ¿no? Hubo varios años en que no había casos. En la libertad comenzaron a aparecer en el 2009, 2010, ¿no? Del 94 hasta el 2012. El apartamento que más casos ha descrito es Cajamarca. Cajamarca, seguido de Lambayeque, seguido de la libertad. Es decir, en el norte del Perú. Si van a pensar en esta enfermedad, piensan en el norte del Perú. ¿En qué zonas? Ayabaca, Lambayeque, San Miguel, Ferreñafe, etc. En los últimos años tuve importancia. ¿Por qué? Porque hubo la forma neumónica, que nunca antes se veía descrito en el Perú. Solo la forma bubónica, la peste bubónica. ¿Cuáles son las formas clínicas? Le dije que el periodo de incubación era de 3 a 8 días aproximadamente. La forma más frecuente, para nuestra buena suerte, 90 y tanto, por ejemplo, los casos cada 100% de la forma bubónica. ¿Bubón de dónde viene? De un ganglion, ¿no es cierto? O sea, el cuadro empieza a los 3 días, ¿no? Una semana de inyectarse el germen, con fiebre, malestar general que te lleva a la postración. Fiebre, mialgias, malestar general que te lleva a la postración. Y en 48, 72 horas de iniciar el cuadro clínico, aparecen ganglios. Generalmente cerca de la zona de la picadura de la pulga. Generalmente cerca de la zona de la picadura de la pulga. Generalmente es un ganglio inguinal. El ganglio más frecuente es el ganglio inguinal, seguido del axilar y seguido del cervical. Principalmente es un bubón inguinal. Este bubón va acompañado de todo un cuadro general. Todo un cuadro de fiebre, postración, mialgias. Y ese bubón crece rápidamente, en 48, 72 horas. Y puede fistulizar incluso. Si no recibe tratamiento, 50% de mortalidad. 50% de mortalidad. Y el otro 50% se recupera solito y queda como reservorio. O sea, 50% muere, 50% te cura solito y quedas como reservorio. O sea, ese ganglio incluso puede fistulizar. A partir de este ganglio, a partir de este ganglio, el 50% que muere, ¿por qué se muere? Porque a partir de ese ganglio el germen se disemina y puede hacer dos formas. Una forma neumónica o una forma septicémica. Después de la forma bubónica, la siguiente forma más frecuente es la forma septicémica. El paciente hace una sepsis por la yersinia a partir del ganglio. Y esto obviamente es un cuadro que te puede complicar con meningitis muchas veces. Y te da vasculitis. Vasculitis con necrosis periférica, como pueden ver acá. Necrosis periférica y también se puede complicar con meningitis. Obviamente mortalidad, 100%. A partir de ese ganglio, también que puede haber una diseminación pulmonar. Pulmonar. Y se produce la peste neumónica a partir de ese ganglio. A partir de ese ganglio. Se produce una diseminación pulmonar y se produce la peste neumónica. Que nos da una neumonía multilobar, a veces con formación de abscesos. Tanto la forma septicémica como la forma neumónica mueren en 48, 72 horas. Alta mortalidad. 90% de mortalidad, casi 100%. ¿Cuándo se produce la forma de contagio? Por inhalación. No por inhalación de las pulgas, ¿no es cierto? No. O sea, ¿cómo la inhalas? Porque la pulga inicialmente le contagió a una persona que hizo la peste bubónica. Este pata que hizo la peste bubónica hizo una diseminación hematógena y hace la forma neumónica. Entonces, a partir de esta forma pulmonar es que se contagia por inhalación de persona a persona. No de la rata a la persona, que la rata tose y te contagia. O sea, eso no va a pasar. No que la forma bubónica hace sepsis, compromiso pulmonar y de ahí contagia a otra persona. ¿Ok? Estas son las tres formas principales. La más frecuente de lejos es la bubónica. Esta tiene una alta contagiosidad, o sea, altamente contagiosa y muy mortal. Felizmente es infrecuente, rarísima. De lejos lo más frecuente es la bubónica. Incluso tiene alta mortalidad, 50%. ¿Ok? Hay otras formas especiales que solamente cutáneas, solamente meninges. Pero bueno, estas son las tres principales. En la forma septicémica, recuerden que también puede haber compromiso meningio. Meningio, ¿ya? O sea, una enfermedad que evoluciona rápidamente. El ganglio solito nomás en 72 horas fistuliza. Fistuliza. O sea, avanza, crece rápido. Mata rápido la enfermedad. Miren, ganglio axilar en un chiquito. Ganglio inguinal. Lo más frecuente es inguinal o vasculitis periférica. ¿Cómo se anostica? Fácil. Agarras un gran, ¿no es cierto? Del ganglio y lo tiñes o cultivo. Otra cosa que puedes pedir es elisa. O detección del antígeno, de antígenos para Yersinia pestis. El antígeno es el F1. O antígeno F1, para Yersinia pestis. Puede hacerlo por elisa, IG, IG, M. O por gran, pues, ¿no es cierto? Un aislamiento del ganglio suficiente. No hay un gol estándar, digamos. Son varios métodos de anóxido que puedes utilizar. Tratamiento. No es nada complicado, ¿ah? Peste bubónica. Nosotros en adultos. Doxiciclina. La forma septicémica Y neumónica, estreptomicina. Ambas por siete días. Ambas por siete días. Peste bubónica, doxiciclina. Peste septicémica Y neumónica, estreptomicina. Ambas por siete días. Si ves que después de tres días, siete días, no hay respuesta a doxi o estrepto, se da un esquema con gentamicina. Con gentamicina. Pero la mayoría responde. Profilaxis para los expuestos. Doxiciclina, cotrimonazol. En quienes se da profilaxis. Profilaxis en cualquier médico que atiende a un paciente con peste. Y se le da hasta que el paciente esté de alta. O sea, se continúa. Se continúa con la profilaxis. O sea, en las formas bubónicas, doxi. En las formas graves, estrepto. Y en niños eso puede cambiar porque no pueden usarse algunos antibióticos. Esa es la última norma técnica del MINSA, ¿no? Que se hizo a propósito de los casos que hubieron en el norte del país. Las recomendaciones. Eso es lo que tienen que saber con respecto a peste. Es frecuente relativamente en el norte, ¿no? Los que vayan a estar allá en esa zona. Ya saben a qué atenderse. Riquetsias. ¿Hay en el Perú o no hay en el Perú? Cuando les hablo de riquetsias, ¿de qué enfermedad se imaginan? Fibes de las moterías rocosas, ¿no? Que no hay acá. Pero acá no hay eso. ¿Acá qué cosa hay? Acá hay tifus exantemático. ¿Ya? Así que ya son unas enfermedades bien interesantes. Algunos pensarán que no. ¿Para qué me enseñan eso? Si acá no existe, ¿no? A ver. ¿Qué características tienen en común las familias riquetsias? Estas abarcan dos géneros. Son cocobacilos gran negativos intracelulares. Y todos los géneros intracelulares son los más difíciles de manejar, ¿ah? Hay recaídas, resistentes, se dan cuadros atípicos. Son bien fastidiosos, ¿no? Como Bruselas, TV, etc. Se propagan al humano por medio de atrópodos, púlulas y piojos. Púlulas y piojos. Por eso que les pongo esta figurita acá. Esta garrapata. Estas se agrupan en cuatro tipos de enfermedades, digamos. Las riquetsiosis exantemáticas, llamadas las fiebres manchadas. Las riquetsiosis exantemáticas, llamadas las fiebres manchadas. Aquí se encuentra, por ejemplo, la riquetsia riquetsi que produce la fiebre de las montañas rocosas. Esta riquetsia riquetsi que te produce fiebre de las montañas rocosas, que acá no hay, hay en Estados Unidos. Luego tenemos el grupo de los tifus. Aquí está la que en el Perú existe, que es la riquetsia proguasequi. Esta ahí en el Perú te produce tifus epidémico o exantemático. También se describe la tifus, la riquetsia, la tific, te produce el tifus murino. Y estas de acá, la fiebre de cuba y la eliquiosis, acá no existen. Así que ni la lean, ya hay en Europa, en África, etc. ¿Qué cosa existe acá? Riquetsia proguasequi, tifus exantemático, de grufo tifus. Las fiebres manchadas, las fiebre de las montañas rocayosas, rocosas, acá no hay. Acá no hay, hay en otros países. Ahora, ¿qué tan frecuentes son? ¿Cuál es la situación de las riquetsiosis en el Perú? ¿Dónde se ha descrito? Riquetsia proguasequi, por ejemplo. Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno. Aunque no lo crean, hubo un tiempo que el 50% de casos mundiales de riquetsia proguasequi estaba en el Perú. O sea, es frecuente, es frecuente. 50% de casos mundiales. Pero tu paciente tiene que venir de dónde? Sobre todo Sierra Sur, ¿no es cierto? De la Sierra Sur. No plantees si está en Ica, ¿no es cierto? No, no. O sea, tiene que venir tu paciente de la Sierra Sur. Riquetsias. Riquetsias. Se han descrito otros casos de riquetsias por anticuerpos. Por ejemplo, riquetsias félix. Y las félix es el grupo de las fiebres manchadas, ¿no? Félix. Pero se han descrito anticuerpos en las personas, más no enfermedad. O sea, agarran, hacen screening y se detectan en las personas anticuerpos. Pero no tienen antecedentes de enfermedad, no tienen cuadro clínico. Solamente se han descrito presencia de anticuerpos por ELISA. Nada más. De las que se ha descrito cuadro clínico, es de riquetsia pro guasequi. Solamente. Solamente. Que es acá la que hay en este Perú. Casos de riquetsia pro guasequi. Que te produce tifus exantemático. En Cusco, sobre todo. En Cusco. En la Amazonía. Sierra Sur. Entonces, tifus exantemático. También llamado tifus epidémico. Transmitido por piojos. O tifus de las ardillas voladoras también. Porque las ardillas voladoras también es un reservorio en enfermedad en otros países. ¿Cuál es el vector? Pedículos humanos. Variedad corporis. El piojo del cuerpo. O sea, la picadora del piojo del cuerpo es la que te transmite el tifus exantemático. ¿Qué te transmite? La riquetsia pro guasequi. O sea, si hablan acá en el Perú de riquetsias, hablan de riquetsia pro guasequi. Ya saben en dónde plantearla. Sierra Sur, sobre todo. ¿Cómo se transmite el tifus? Ahí está la ría voladora. Es un reservorio, ¿no? Acá es... Acá no hay esto. Entonces, pedículos humanos, variedad corporis. Variedad corporis. Les dije que este era un germen intracelular. Los intracelulares a veces suelen ser oligos sintomáticos o tienden a las recaídas. Cuando un paciente recae, puede hacer cuadros leves de la enfermedad. Y esos cuadros leves se conocen como enfermedad de Brill-Sinsser. La enfermedad de Brill-Sinsser son cuadros de recaídas de la enfermedad. Pero acuérdense que es un germen intracelular. Esas recaídas te dan cuadros casi asintomáticos. Se conoce como enfermedad de Brill-Sinsser. ¿Qué cuadro clínico nos produce? Ahora, ¿cuándo vas a plantear tifus? Fiebre, cefalea, mialgias, rash. Fiebre, cefalea, mialgias y rash. Ya, fiebre, cefalea, atromialgias y rash. Es el cuadro en que vas a plantear tifus exantemático. Es el cuadro del tifus exantemático. Es un cuadro como se imagina en general. Tifus. De ahí viene fiebre tifoidea. Acuérdense que la fiebre tifoidea, ¿cómo se presenta? Fiebre, cefalea y también te da un rash tífico. De ahí viene fiebre tifoidea. Porque se parece al tifus, dice. Entonces el tifus en un cuadro casi en específico. Que también te lo puedo dar, por ejemplo, que enfermedad de en que también te da lo mismo. Fiebre, cefalea, rash. O sea, es en específico. Tú tienes que plantear de acuerdo a la zona de procedencia. Ya sabes de dónde, tienes que venir a tu paciente para plantear tifus. Sierra, sur. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Vasculitis de pequeños vasos. Te produce necrosis periférica y compromiso neurológico. Esto es lo peor. Lo raro. La enfermedad de Brill y Sincer, ya saben que son recaídas y son pacientes oligosintomáticos que sirven como reservorios. O sea, lo que me interesa es que sepan que acá esa enfermedad existe. Es frecuente en la Sierra Sur. ¿Cómo se presenta? ¿Qué especie es la que hay acá? ¿Riqueza pro guasequi? ¿Y quién las transmite? Pedículos humanos, variedad corporis. El piojo del cuerpo. El cuadro es como un dengue. Fiebre, cefalea, mialgias y rash. En raros casos se puede complicar con vasculitis. El cuadro que nos produce en lo mismo cefalea, calofríos, rash. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica antecedente epidemiológico. O sea, paciente con fiebre, cefalea, rash, viene de Cusco, plantea riqueza pro guasequi. O sea, acá interesa mucho la epidemiología. No hay un gol estándar para el diagnóstico. Se puede entrar cualquier cosa. Western Blop, inmunoperoxidaz, inmunofluorescencia, contención Wellfélix. Doxiciclina es el fármaco de elección en riquezas. O sea, sí existe, sí es frecuente, pero riqueza pro guasequi. Si no me lean, fiebre de las montañas rocosas. Si van a leer riquezas, lean pro guasequi, pues, tifus exantemático. Ya saben dónde existe, qué cuadro te da y su antibiótico de elección. Chagas. ¿Este cuál es? ¿Este vector? ¿Cómo se llama? La chirimacha, ¿no? Deatomia infestan, rothnius y pastrongilus. ¿Dónde se presenta en Perú esta enfermedad? Arequipa, no, Arequipa-Moquegua, la región suroccidental del Perú. O sea, tu paciente tiene que venir de Arequipa-Moquegua, de ahí, de esa zona. ¿Ok? O sea, causada por tripanosoma cruzi, protosorio flagelado, que presenta tres formas. La forma infectante es la que me interesa, que es la que te transmite la chirimacha. ¿Cuál es? El tripomastigote. El tripomastigote. Este es para gesto flagelado. El tripomastigote es la forma infectante del tripanosoma cruzi, la cual te transmite la chirimacha, ¿no? El triatoma. ¿Cuál es el vector? Insectos de los géneros triatoma infestan, pastrongilus y rothnius. ¿Qué es lo que te produce la enfermedad? La picadura. Cuando te pica, te inyecta el tripanosoma. Cuando te pica, ¿qué se hace? Sus posiciones, ¿no es cierto? Tú te rascas, te metes. O sea, encima que te pica, se ensucia encima tuyo, ¿no? Así es la forma de transmisión. Por las heces del animal, tú te rascas y bueno, ya se mete el tripanosoma. En los niños, ¿por dónde se mete? ¿Por qué parte del cuerpo? A nivel de la cara, por el ojo, ¿no es cierto? Así tiene el signo de romaña. Vamos a ver después. O sea, no solamente se da por el contacto con los insectos, también por transfusiones, trasplantes, transmisión vertical también. Entonces, hay dos formas de hechagas. El hechagas agudo y el hechagas crónico. El hechagas agudo es caracterizado por el chagoma. ¿Qué es el chagoma? Es el sitio de inoculación del tripanosoma. Donde entra, esa zona de la piel se inflama. Se inflama, acompañado de ganglios periféricos. En raras ocasiones, en raras, muy pocos casos, menos de 5% de los casos, esta fase aguda se puede acompañar de complicaciones como miocarditis y meningoesdefalitis. De las cuales la más mortal es la meningoesdefalitis. Digamos que es la principal causa de mortalidad en enfermedad aguda de hechagas. Que es raro. Entonces, hechagas agudo, hechagoma. Es el lugar de inflamación cutánea con ganglio periférico. Lugar donde se entró el tripanosoma. Cuando este tripanosoma entra por el ojito, alrededor del ojo se produce el signo de arromaña. ¿Qué consiste? Eema biparpebral, conjuntivitis, aenopatías, exostalmos. Que se presenta sobre todo en niños. O sea, el signo de romaña es un chagoma a nivel del ojo. Que es lo que se presenta en niños más frecuente. La fase aguda, entonces, se caracteriza por el chagoma. Se puede dar complicaciones muy raras como meca y miocarditis. La meca es la principal causa de mortalidad, lo cual es raro. La infección, el cuadro pasa solito. Pasa solo en algunas semanas y el paciente puede permanecer largo tiempo asintomático. Luego de algunos años, viene la fase crónica, caracterizada por organomegalia. Este parásito se va a los plexos mioentéricos de Auerbach. Auerbach del esófago. Y los destruye. Y te produce un megaesófago. En este caso. Este también se mete al corazón. Y el corazón no destruye ningún plexo. Si no, produce una reacción antígeno-anticuerpo. Que te da una miocardopatía dilatada. O sea, puede producir megaesófago y megacolon. Por compromiso de los plexos mioentéricos de Auerbach. Pero al irse a las células cardíacas, produce una reacción antígeno-anticuerpo. Que te da como consecuencia una miocardopatía dilatada. Eso es lo que es el chagas crónico. Chagas agudo es, se caracteriza por él, chagoma. Y el chagas crónico como organomegalia. Organomegalia. Que se presenta en un tercio de los sujetos. Y años después del cuadro agudo. Y años después del cuadro agudo.